Clemente otra vez para Batagni, Batagni para Clemente Buen ataque de Boca, le lleva Clemente, Clemente para Barros El Ceruto puede levantar a larga, viene el centro, se manda a Doné Sale Dinda, tocó y Arley, le queda el gol a Doné Tiro, GOOOOOOOL 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 De Boca, de Boca, Doné Doné Con alentada de Boca El grito esperado El remate de zurda Magnífico, con gran seguridad de Matías Doné Que había tenido en otra volea la gran oportunidad De convertir el primer gol del encuentro Y ahora Doné, después de un toque de Yarley Que no puede devolver Dinda Tras un centro de Barros, el Ceruto de la izquierda toca Yarley Rebota en la mano de vida Le queda picando Matías Doné Doné, digo, empata el partido para Boca Resultado justo 28 minutos 30 Boca 1 Milan 1 El festejo grande de Boca en Yokohama Renacen las esperanzas Yo creo que todo el mundo se llevó a tu alumnes Y en cualquier clase de justicia mismo Como el 100% de lastory